¿Cuánto se va a trasladar? 3 pesos la mayoría de las plantas en todos los productos con hueso, todos los cortes con hueso, algunas otras 4 y bueno, se traslada en la medida de que el mismo porcentaje, que es un 3 y algo por ciento, cerca del 4, cada colega lo hará de la forma que le parezca mejor y tratando siempre de que el porcentaje de baja sea el mismo que le bajó el costo. ¿Cree que va a tener una incidencia en las ventas? No, no es una baja relevante como para que tenga incidencia en las ventas, estamos en un buen nivel de venta, la gente tiene un buen poder adquisitivo y consume lo que necesita, no está consumiendo porque no tenga plata o consume más porque tenga más plata o salga más barato. Yo creo que estamos en un momento que el consumo es parejo y no afectan estos movimientos ya sea a la suba o a la baja como en otras épocas.